Música ¿De qué le sirve al guisache haberse criado en el campo? ¿De qué le sirve a mi amor habernos querido tanto? ¿De qué le sirve al guisache haberse criado en el campo? ¿De qué le sirve a mi amor habernos querido tanto? Música ¿De qué le sirve al guisache caramba haberse criado en el campo? Música ¿De qué le sirve a mi amor ay caramba habernos querido tanto? Música Cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto catrín sin dinero, cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto catrín sin dinero. Música Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto catrín sin dinero. Música La piedra que rueda y rueda, no sirve para cimiento. Música La mujer que quiere a dos, cuál será su pensamiento. Música La piedra que rueda y rueda, no sirve para cimiento. La mujer que quiere a dos, cuál será su pensamiento. Música La mujer que quiere a dos, ay caramba, cuál será su pensamiento. Música La mujer que quiere a dos, cuál será su pensamiento. Música La mujer que quiere a dos, cuál será su pensamiento.